En un buen plan te mostramos desde siempre todas las formas de acceder a un cero kilómetro y hoy decidimos ir en profundidad con la modalidad plan de ahorro para que aquellos potenciales ahorristas que nunca se suscribieron a un plan por desconocimiento de la modalidad no se queden afuera. Continuamos con este paso a paso que les presentamos la semana anterior y que les sirve a muchos suscriptores que aún desconocen algunas cuestiones que hacen a la transparencia de esta manera tan argentina de comprar un vehículo. Requisitos para poder participar de un sorteo o una licitación en el acto de adjudicación. Para poder participar en el acto el suscriptor tiene que tener las cuotas al día. Cuando digo las cuotas al día, la cuota anterior al acto. Es decir, si nosotros estamos hoy en el acto de julio debería tener la cuota pagada a junio. Comenzamos con todo lo que es la lectura de las ofertas. Eso se hace por código de barra. Básicamente cada oferta tiene un código barra que la identifica. Identifica el grupo, identifica el orden, identifica la cantidad de cuotas, identifica la modalidad de la licitación. Tenemos dos modalidades de licitación. Una es a últimas cuotas y otra es a porrateo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, como el suscriptor licita 10 cuotas va a comenzar a cancelar de la cuota 84 hacia la cuota más baja. Y si es a porrateo, si el suscriptor licita 10 cuotas y le restan por cancelar 60 cuotas, esas 10 cuotas las va a distribuir entre las 60 cuotas. Va a seguir teniendo 60 cuotas, pero de menor valor. Con el paso del tiempo, las antiguas bolillas dieron lugar a la electrónica para la realización del sorteo. Para eso proporcionamos un software electrónico donde se visualiza un bolillero y donde están las 168 bolillas que se van a sortear. Y bueno, con un proceso muy simple de un enter van confirmando cada una de las 168 posiciones, determinando cuál es el ganador por sorteo. Hay cuestiones a tener en cuenta para determinar el ganador del sorteo en cada grupo. La primera bolilla va a ser la bolilla ganadora para todos los grupos. No necesariamente después esa sea la ganadora porque el suscriptor que salió favorecido puede haber sido ya adjudicado en actos anteriores o su contrato no se encuentra al día o haya renunciado directamente al plan. Por lo tanto, cuando nosotros corremos el proceso de ganadores, el sistema va a ir buscando bolilla por bolilla, siguiendo el orden al cual es el ganador que le corresponde para ese grupo. Lectura de ofertas de licitaciones. Una vez que terminamos con el proceso de lectura, lo que hacemos es empezar a correr los procesos de ganadores. Primero los ganadores por sorteo y después, una vez que tenemos cargadas todas las ofertas y chequeamos de que no hayamos omitido de leer alguna oferta, porque obviamente si tenemos 5.000 ofertas, tenemos que tener 5.000 lecturas. Es decir, para eso generamos un listado, controlamos y si ya están las 5.000 ofertas, damos el comienzo del proceso de ganadores por licitación. Realización de la oferta por licitación. Nosotros tenemos dos maneras de hacer la oferta. La oferta manual y la oferta por sistema. La oferta por sistema se hace en el centro de atención, en el concesionario o en nuestras oficinas. El cliente dice de qué grupo y de qué orden pertenece y la cantidad de cuotas que quiere licitar. Se carga esa información y se genera una oferta que ya se traduce esa información en un código de barra. Se la entrega, lo dobla, se precinta y lo mete dentro de la urna. Esa información no queda residente del sistema, es una información transitoria solamente para impresión y para poder facilitarnos después la lectura, porque si nosotros tuviéramos que tipear el grupo, el orden, la cantidad de cuotas y la modalidad de la licitación, eso podría afectar el resultado. ¿Por qué? Porque podríamos equivocarnos. El código de barra lo que hace es permitirnos y darnos la certeza de que lo que el cliente manifestó en la voluntad de hacer esa oferta se va a haber materializado en el sistema después al momento de correr los ganadores. La segunda sesión es la manual. La segunda sesión es la manual. La sesión es la manual solamente la tenemos reservada para la gente que llega al acto. El que quiere venir y quiere ver de qué se trata el acto y de entender cómo es el proceso, se acerca y ya que está, hace la oferta. Que a veces el suscriptor genera una oferta y a lo mejor se llega al día del acto y no tiene la certeza porque hasta que no hagamos el proceso de lectura no sabemos si su oferta ingresó o no ingresó. Entonces puede tranquilamente hacer una oferta manual y bueno, en ese caso vamos a tener una oferta, sí, una oferta superadora y lo que va a hacer el sistema automáticamente sola, una vez leído, es determinar cuál es la de mayor cantidad. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Automáticamente cancela la oferta de menor valor. Hasta aquí nuestro segundo informe sobre los puntos más importantes que no se pueden desconocer a la hora de suscribirse a cualquier plan. Y para poder quedar expectante a la suerte del sorteo o en posición de licitar en el próximo acto de adjudicación, nos queda la última parte de este informe preparado junto con los responsables de Plan Chevrolet para la próxima semana. Vaya agendándolo que usted puede ser el próximo ganador y tiene que estar preparado.